Información en vivo con nuestro compañero Jonathan Pacheres, una de la tarde con 16 minutos. Adelante, Jonathan. Hola Armando, ¿cómo estás? Buenas tardes. A ver, una de la tarde con 17 minutos nos encontramos en la intersección de las avenidas Juan Pablo II con Jesús de Nazaret. El motivo es que en horas de la mañana la Policía Nacional inició esta sensibilización a los conductores y peatones. En un punto, digamos, no tan álgido. Nosotros hemos llegado a un punto crítico, ¿no? Es aquí, en esta intersección, donde hemos reportado varias veces puntos claves. A ver, conductores que no utilizan el casco de seguridad, tampoco el cinturón de seguridad, se paran donde quieren porque en primer lugar tampoco hay paraderos establecidos. Se pasa la luz roja, pese a que hay letreros establecidos que, por ejemplo, estamos apreciando en estos momentos que no se pueden girar hacia la izquierda aquellos vehículos que vienen por la avenida Juan Pablo II, ¿no? Por ejemplo, mira, este vehículo que ya ha avanzado pese a que la luz está en rojo. Ahora, es aquí donde la Policía Nacional de la sección de tránsito tiene que llegar, ¿no? Este es hora punta. Una en la tarde salen los alumnos, ¿no? De la Universidad Nacional de Trujillo, aquellas personas también que... Mira, atención con ello. Uno, dos, tres, cuatro, cinco vehículos que giran hacia su izquierda y eso está totalmente prohibido. Sin la presencia de la Policía Nacional, hacen lo que quieren y hasta incluso hacen una cola. Esto es el colmo, en realidad. Mira, observa a este detalle. Atención a la policía de tránsito, a la comandante, para que lleguen a esta zona. Mira cómo giran a la izquierda sin ninguna responsabilidad a las señales de tránsito. Mira este vehículo de color negro, ¿no? De plaza de rodaje T4B 431, ¿no? En menos de cinco minutos han hecho, han infringido las normas de tránsito en los vehículos y también los peatones. Ojo con ello, porque mira, observa la parte izquierda de sus pantallas. Ahí, en ese espacio. No es un paradero para que puedan... Un paradero formal para que puedan abordar una unidad de transporte público o ya sea alguna unidad vehicular de manera particular, ¿no? Este es un punto ágido, Armando. Mira, mira, atención con esta unidad de transporte de Salaberry que cubre la ruta al distrito de Salaberry. Mira, a mitad de pista. Conductores, motociclistas sin ningún casco de seguridad. Increíble. Con esto, Armando, destapamos, desnudamos que las normas de tránsito todavía faltan, que los peatones y los conductores cumplan. Y volvemos a incidir, si me permite, por favor, si es que tienes alguna consulta, para poder conversar con los conductores y sensibilizar. Y a la policía de tránsito también, que muy aparte de este proceso de sensibilización, que interpongan multas. Porque creo que las personas, cuando se les esmejado la economía, a través de sus bolsillos, obviamente, van a tener que tratar, ¿no? O van a tener que respetar las normas de tránsito. A ver, mira, en plena luz verde, este vehículo, ¿no? Que cubre la ruta Buenos Aires-Trujillo. Se para, en plena señales de... Aquí, en la verba central. Mira, mira. Mira este vehículo que se estaciona en cualquier espacio, donde no determine esta misma, ¿no? Según las normas de tránsito. Bien, esa es la información que tenemos a esta hora de la tarde. A ver, vamos a conversar, si es que... Vamos a volver con esta información, luego de la pausa comercial. Es una situación lamentable, sin duda alguna, que se sigue observando en Trujillo.